Bien, ¿cómo habla ese paciazo? Una imagen, más de una palabra. Señor de la Jerez, hablo intentado sin sabor. Hora próxima de llegada a María Tucha a la 045. Este retraso es indemnizable, disculpe la molestia. ¿Qué es indemnizable? Que es indemniza, indemniza, vale. Estoy apuntando. Me acabo de ir. Me da una taquicardia. Tengo esta ansiedad. Me clava, ¿eh? De mañana se me pongo en la cama, yo. Esta ansiedad, ¿no te he pedido? No está ansiedad. Mi amiga está haciendo para el sprint. Las manos se te quedan con dedos. La niña se levanta las 2 de la mañana. Ella. Ya tenemos que recorpar a la tarde.